Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo algo diferente, os traigo la nueva isla de creativo The Corsair en el que vais a poder conseguir un montón de premios, así que vamos a probarlo y os voy comentando cómo podéis optar a estos premios Antes de nada os enseño aquí en pantalla el código de la isla, ¿vale? para el que quiera participar 998646627418, le damos y vamos a entrar Bien, una vez que estemos dentro del mapa vamos a ver diferentes pruebas Tendremos el Stream Deck, el teclado Corsair y también la Torre Corsair Cada una es una prueba diferente y tenemos que completarlas todas para completar el mapa Ahora vamos con lo suculento, entre los días 4 y 10 de octubre vais a poder participar en un sorteo de 500€ en artículos a elección del ganador y este podrá elegir entre productos del gato, Scoob o Corsair Y diréis Oye, dilo, ¿cómo puedo participar en esto? Pues buena pregunta porque es muy muy simple, simplemente tenéis que completar este mapa y hacer una captura del tiempo al final de él Después tendréis que publicar esta captura en Twitter o en Instagram con el hashtag IslaCorsair Y además de esto, seguir a la cuenta de Corsair Spain y el gato ese en Twitter y a Corsair Spain en Instagram Algo a destacar es que podéis enviar las capturas que queráis Es decir, si hacéis 5 intentos podéis enviar 5 capturas de cómo completáis el mapa Así que es muy importante, no os cortéis, enviad las capturas de las partidas que completáis También hay que decir que no importa el tiempo que hagáis, ¿de acuerdo? No gana el más rápido, sino que solamente tenéis que completar el mapa, enviar la captura Y con eso ya estáis dentro del sorteo, da igual si habéis hecho 15 minutos o 5 minutos Pero bueno, dilo, esto es increíble, pero ¿hay algo más? ¿hay algo más? Pues efectivamente, eso no es todo, tenemos más cosas Y es muy importante que sigáis a las cuentas de Corsair Spain, de Instagram y Twitter Porque aquí van a poner un reto que además tiene un premio directo Es decir, el primero que supere ese reto se va a llevar el premio directamente Y por eso os digo que es muy importante que sigáis a las cuentas de Corsair Spain, de Instagram y Twitter Porque ahí van a poner todas las pistas y lo que tenéis que encontrar para hacerlo más rápido Así que yo que vosotros les seguiría, pondría las notificaciones para que a lo largo de la semana En cuanto publiquen algo de esto, estéis los primeros ahí para hacerlo Y ya por último, pero no menos importante, son los países que pueden obtener a los premios Y son los siguientes España, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Bolivia y México Ahora sí, vamos a ver cómo consigo o no consigo completar el mapa Vamos a ver si puedo hacerlo así, ¿vale? Ahora sí, ahora por aquí Vale, es un poco confuso, ¿eh? Lo del hielo me ha pillado un poquito desprevenido, pero bueno, deberíamos estar bien No se me está complicando demasiado Vale Seguimos ¿Y aquí qué hago? Vale Ah ¿Esto qué es? ¿What? Tengo tiempo o algo así A ver ¡Ay, no! Este está muy difícil Tienes que empezar a correr prácticamente antes de que salga No, no, o sea, prácticamente no Tienes que empezar a correr antes de que salga Ahí va Ahí va Es que voy flotando, literalmente ¡Oh! ¡Me lo he pasado! ¡No sé cómo! ¡Voy flotando, literalmente! Vale, vamos por aquí Ahora por aquí Seguimos por aquí Y de aquí es... Vale, a ver Salte picardo Lo hacemos bien Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí ¿Y desde aquí qué hago? Ah, vale Hacia atrás Hacia arriba Por aquí Vale Vamos por aquí Saltamos Vale, 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 vale Primer mapa completado Hemos completado el stream deck Vamos a intentar completar ahora el teclado Corsair ¿Pero por qué me estoy muriendo? Me estoy chocando con algo y no me entero Háchate Por aquí Vale, bien ¡Ay, mía! Tengo que hacerlo otra vez Nah, esto me va a costar un porrón, ¿eh? Vale, tengo que saltar antes ¡Ay, mía! Es que no hay tiempo ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Tengo que saltar No ¡Ay! ¡Iba bien! Vale Vamos bien, ¿eh? Vamos ¡Soy buenísimo! Vale, a ver Vamos por aquí Saltamos Y canasta Bien Vale Parkour número 2 completado Voy muy volando, ¿no? En plan Estoy muy a tope Normalmente los parkour Tengo que admitir que me cuestan bastante Pero hoy parece que estoy inspiradísimo Y vamos a ir con el último parkour Que sería la torre Corsair Que la verdad Aquí si era más de uno Tener este pepino de PC, ¿eh? Vamos a darle Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tengo que disparar a las vianas ¿De acuerdo? Uy, esto es como un mapa de aim, ¿no? De estos Vale, disparo por aquí Otro 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 No hay nada más Ah, aquí hay otro Me falta alguno y no lo veo, ¿no? A ver, aquí Vale Pasamos al siguiente Vale, esto no es un parkour, ojito Esto no es un parkour ¿A dónde tengo que...? Ah, vale, ahora son zombies Ok ¿Qué arma es esta? Ah, ese... Ah, vale El rifle de... De pulso Entiendo Vale, vamos a matar los zombies Que se camuflan un poquito Con el fondo ahí como blanco Me cuesta verlos Pero... Vamos a darle aquí para mejorar el aim ¿Dónde están? Aquí arriba hay otro Madre mía, de verdad, ¿eh? Me cuesta muchísimo verlos Aquí tengo uno escondido Vale, ahora tenemos que saltar Vale, esto sí que tiene pinta de parkour A ver cómo lo hago Ah... Vale, bueno, estoy vivo Sorprendentemente De aquí Tengo que saltar hasta esa de allí Vale No ha ido muy bien eso Ay, no Ay, no No me digas que la parte de las saltarinas estas Es la que más me va a costar Vale, voy bien Voy a hacerlo rápido El tirón, venga Sin miedo Ostras, ha salido bien Seguimos por aquí Otro salto ¡Y de coña llego ahí! ¿Cómo hago eso? Ah, creo que ya sé a la cúpula Vale, creo que lo tengo Creo que lo tengo Y ahora sí a la cúpula Exacto Exacto Y desde la cúpula Un checkpoint Podría hacerlo desde el principio Vale ¿Y ahora qué? ¿Me meto aquí? A ver Ok ¿Cómo lo hago? Vamos a ver Saltamos por aquí Vale, son como turbinas de aire Que nos empujan Entiendo Esto va a estar un poquito más complicado De lo que pensaba Tengo que decir Que de todos los parkour Que Que tenemos en la isla Corsair Este es el que más me está costando O sea Los otros tenían alguna parte que me Que no salta bien esto Me estaba costando Pero este en concreto Me está costando demasiado Uy, no llego Muy bien Vale, 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 vale ¡Ah! Ay, pensé que lo había completado Espera Lo he completado Lo he completado Vamos Victoria Muy bien Pues aquí tendría mi tiempo Y ya está Esa pantalla es lo que deberíamos Tuitear o postear en Instagram Con nuestro tiempo Evidentemente Y como he dicho antes Si lo ponemos en Twitter Tendríamos que poner El hashtag Isla Corsair Y seguir a las cuentas De Corsair Spain Y el gato ES Y cuando lo posteamos en Instagram Tenemos que hacer lo mismo Tenemos que poner el hashtag Isla Corsair Y seguir a la cuenta Corsair Spain En Instagram Y haciendo esto simplemente Ya estaríais dentro del sorteo Como habéis visto Es muy fácil participar Y quiero recalcar Que no gana el más rápido Es un sorteo ¿De acuerdo? También repito Que podéis hacer capturas De todos los intentos Que hagáis Es decir Si por ejemplo Yo he hecho en 9 minutos ahora Puedo poner un tweet Con la captura de pantalla Volver a intentarlo Hacer un mejor tiempo Y volver a ponerlo En otra captura Por lo tanto Si completáis el mapa Unas 5 veces Pues poned 5 tweets O 5 publicaciones Así que hacedlo sin miedo ¿De acuerdo? A mí muy importante Seguir a las cuentas De Corsair Spain Y el gato ES En Twitter Y Corsair Spain En Instagram Porque durante esta semana Van a ir poniendo Diferentes premios Os dirán por ejemplo Mira pues tienes que sacar Una captura A esta parte del mapa O lo que sea Y los primeros en hacerlo Se van a llevar los premios Y son premios muy suculentos Así que Estad atentos A sus cuentas chavales Y poco más Me despido por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Decidme en los comentarios Si habéis intentado Completar el mapa Y nos vemos En el siguiente Hasta luego